Hola Esto es Táctica Murciélago Comentarios cuidando el empate Estimado Martínez Le comento que ya no me alcanzan los dedos de una mano Para decirle la cantidad de capítulos que tiene Táctica Murciélago Y ya estamos en el sexto capítulo Ya el tercero, el cuarto, sin fútbol en ningún lado Cosa que quiero que pise ya, urgente Yo sé que no se puede, sé que no es posible Pero estamos tocando fondo Ya estoy escuchando que el técnico fulano le pedía plata a Mengano Estoy escuchando que Peter Crouch conoció al gordo Ronaldo en Ibiza Con una cerveza en la panza Muchachos, ya está, no queremos saber eso Ya está, vamos a empezar a por lo menos entrenar Escuché que el Bayern Múnich empezó a entrenar Creo que de a tres o de a seis jugadores Algo así Van a empezar Tienen un plan como para volver Por supuesto son los alemanes Ya estamos definitivamente exprimiendo piedras a esta altura Porque ya no queda lo que sacar Y mi mamá no sabía mucho de fútbol La verdad Pero si hay algo de lo que sí sabía Y algo que siempre decía Hay veces que si no tenemos nada lindo para decir Es mucho mejor no decir nada Verdad Sabias palabras Sabias palabras La mamá en algunas cosas tenía ideas claras Le pegaba, ¿no? Le pegaba, le pegaba Yo te digo una cosa Ya nos quedamos Habíamos visto sin fútbol de Australia O fútbol australiano El otro día recibí por Whatsapp Una foto de un amigo viendo fútbol de Bielorrusia Claro Lo que sea Lo que sea Ya sirve todo Pero más allá de eso Nosotros habíamos quedado Conversando con Franco Torniacioli Una charla que la verdad que estuvo muy buena Y en este video Les vamos a compartir la segunda parte Segunda y última parte De la muy linda charla que tuvimos con Franco En este caso tocando otros temas Hablando de futuro De partes o presentes Del futuro Y solucionando algunas cuestiones Tal vez entre nosotros Que bueno Siempre está bueno Sí, qué feo Qué feo recurrir a ese tipo de golpes bajos Pero bueno Ya van a ver de qué se trata Las chanchadas que me hace mi compañero Artero Sí, totalmente Pero lo importante es que sí Que la conversación con Franco Estuvo bien interesante Esta segunda parte Como bien decías Toca un poco más de futurología Y habla un poco más de lo que él ve A corto y mediano plazo Se podría decir Y también porque no Algún sueño que anda por ahí dando vueltas Que ojalá se concrete A la que sí Los dejamos con Franco Tornacioli Y la segunda parte de la entrevista Buenísimo Franco Y si hoy Hablando justamente de tu futuro Y de las posibilidades Digamos Si hoy te diera a elegir Yo te digo Mirá Los próximos tres años de carrera Donde quieras estar Y como quieras estar Yo te los doy ¿Cuál sería el sueño? Digamos ¿Qué sería lo planeado? O lo que se puede alcanzar En los próximos tres o cinco años No sé En el lapso en el que te visualizas Para adelante Mirá Hoy por hoy La verdad Me visualizo 100% En ascender ahora A corto plazo Ascender Y después jugar en primera Con este equipo Poder jugar en primera Y bueno Y poder lograr cosas Acá en primera Para Yo tengo los sueños De estar en la selección uruguaya Hoy por hoy Tengo 29 años Y creo que Todavía estoy con edad Y si puedo jugar en primera México Yo creo que Podría haber la posibilidad Eso siempre depende De lo De la situación De bueno Del entrenador Que esté en Uruguay Pero Pero yo Me tengo confianza De jugar en primera En México Y poder hacer las cosas bien Como para Para bueno Tener la chance De poder ir a Uruguay En la selección Es el sueño Que hemos tenido Todos Y vos estás mucho más cerca Obviamente que nosotros ¿Vos has tenido En algún momento Algún contacto? ¿Sabés que te están mirando? Te pregunto Porque muchas veces Se le reclama Al cuerpo técnico De la selección Hoy día hablar Del cuerpo técnico Son los últimos 14 años ¿No? Se le reclama a veces ¿Por qué nos llama Fulano? ¿Por qué nos llama Mengano? Y el cuerpo técnico Siempre se encarga De decir Mirá Nosotros estamos mirando A mucha gente Los tenemos vistos Sabemos dónde están ¿Vos has sabido Si en algún momento Te estuvieron siguiendo? ¿Te preguntaron por vos? ¿Si se interesaron? ¿Cómo ha sido Esa relación? ¿Has tenido alguna novedad O un contacto En algún momento? Mirá La verdad Es como si vos El sueño Cualquier jugador Esté en la liga Que esté Siempre te va a decir Que es el sueño Y yo creo que Bueno Lo primero que el jugador Tiene que hacer Soñar con lograr algo Es lo primero Que tiene que hacer Sí La verdad Me han llegado Me han llegado Sí Mi representante Gente Que sí me ¿Qué pasa? El cuerpo técnico De Maestro Tabar Empezando No se le puede recriminar Nada La verdad Porque es lo que Lo más alto Que se puede haber puesto En Uruguay Lógico Como uruguayo Como dice Somos todos periodistas La opinión El fútbol es para eso Es para opinar Toda la gente Es para eso Pero Maestro Tabar La verdad Que es un cuerpo técnico Yo estuve en la sub-20 Tuve la suerte De estar en la sub-20 Y me tocó Ir a jugar Amistoso Cuando estaba En Danubio En Danubio En primera Me tocó con la sub-20 Y me saludó Como que si me conociese Toda la vida Yo estuve Tercer arquero En la sub-20 En el 2009 Entonces Ahí te das cuenta Que es una persona Totalmente profesional Que está todo el tiempo Observando Todos los jugadores Que conoce A todos los jugadores Por su nombre Una vez que pisaron El complejo De la selección Él ya se acuerda Y te digo Me llamó muchísimo La atención Cuando hablé con él Porque me conocía Me habló como que me conocía Y yo Para mí no se podía acordar De mí Porque fui un arquero más Que pasó con la juvenil De la selección Imaginate El profesionalismo Que tiene El cuerpo técnico De Tabaré La verdad Y que cuando Aparte me imagino Que si ya de momento Que vos sabés Que saben Cómo sos Quién sos Y lo que sea Vos te sentís Más valorado Como que Te vas con más gusto Todavía Al otro día Más el bolso Como gané Llega más temprano Sin duda Sin duda Que sí La verdad Que incluso Me felicitó Porque me estaba Yendo bien En Danubio Porque venía Estaba jugando Primera Veníamos muy bien Incluso me felicitó La verdad Que son motivaciones Como decía Al otro día Vamos a entrenar Que el maestro Tabaré Te felicite Claro Es otra cosa Sin lugar a dudas Rodrigo Vos tenías algo Ahí para decir Sí A nosotros Digamos Teníamos una anécdota Que yo la escuché De propia boca De Tabaré Se hace un tiempito Atrás Cuando estaba Todo el boom De la selección Que estaba todo el mundo En Uruguay Vuelto loco Con Torreira Y un periodista Le preguntó Sobre la situación De Torreira Y medio que se enojó Tabaré Y le dijo Que ustedes se piensan Que nosotros no sabemos Quiénes son Y dónde están Hay razones Y hay tiempos Para hacer las cosas Pero nosotros sabemos Quiénes, quiénes Y dónde están Entonces un poco La razón por la que Venía esta pregunta Relacionada a la selección Es justamente por eso Es por realmente Tener una visión Un poco más De adentro de ustedes Que son los que están En la cancha Y son los que trabajan De esto todos los días De si realmente Tenían esa sensación De que sí Saben lo que está pasando O fue un discurso Para que haya un periodista Y en realidad Saben lo que pasa Con determinado tipo De jugadores En determinado tipo De ligas Y en otras ligas No tienen ni idea Claro Con lo que te digo Ya te respondí Esa pregunta Me seguía a mí Digamos Me seguía Jugando en Danubio Cómo no va a conocer Torreira Que estaba jugando Creo que era en Tandoria En la Tandoria Cómo no lo va a seguir Es imposible Que no lo siga Yo creo que Él no toma jamás Una determinación Por lo que yo veo De afuera Esto sí que es Una opinión de afuera Como cualquier hincha Que no toma Una determinación Porque el periodismo Le diga Yo creo que En ese sentido Tiene los pies Sobre la tierra Y lo van a evaluar Y van a citar A un jugador Si ellos Lo ven Que está para la selección O lo van a prestar Si no No lo van a citar Por lo que dicen La gente Lo ha demostrado Durante su mandato Que agarró la selección uruguaya Claro Te saco Te saco el tema Y vuelvo Hay un tema Hablando de cosas Que se discuten siempre Cuando uno ve Un partido Y algo del puesto Del arquero Que a nosotros Siempre Nos ha generado Entre amigos Por ejemplo Discusiones Y ese Yo no sé Si es mito O realidad De El arquero En el área Chica Manda Y si te cabecean Al borde Del área Chica Es culpa tuya ¿Qué tan así Es eso? O sea ¿Qué tanto dominio O qué tan real Es esa situación? ¿Y qué tanta culpa Tuya es siempre O a veces O qué factores Se tienen que dar Para que te podamos Señalar con el dedo De una manera Real O estamos diciendo Cualquier cosa Y en realidad Pasan muchas cosas Antes de que vos Tomes la decisión Por ejemplo Sería cortar un centro Te aviso Franco Que esta viene Directamente para mí Porque yo soy El que se vive Sufriendo y llorando Con muslera Con que no sale Adentro del arco Por más de que lo respeto Y lo adoro a Fernando Pero sufro Todas las días Que no sale De abajo de los tres palos Entonces esta pregunta Viene con curva para mí Antes que todo Para que te sientas tranquilo Mirá La verdad Que eso Es una Es una Visión De hace mucho tiempo La verdad Cuando la pelota Era mucho más lenta Que los centros Era llovido Antes sí Hoy en día La verdad La pelota Está muy rápida Se entrena Todo el tiempo Para no regalarle La pelota al arquero Las pelotas son rápidas Le pegan fuerte Entonces Hay muchas pelotas Que tocan el área Grande Chica Que no son Para el arquero La mayoría La vez Si querés salir A cortar una pelota Te la peinan Porque entras muy baja La pelota O O te chocás Con tu propio compañero Si hay pelota Que si vos Ves que la pelota Va muy elevada Y está en el área chica Y te cabecean Ahí bueno Ahí sí es culpa Del arquero Que la verdad No salió Pero la verdad Hoy por hoy Ves los centros Son todos Centros con comba Que le pegan fuerte Y fíjate Que en la liga europea Muy poco Salen los arqueros Hoy por hoy Salen muy poco En un partido Por ahí te pueden cortar Un centro Cuando mucho A veces pasa un partido Que no corto un centro Y yo vengo de Como en esa transición De que me pasaba Que cortabas Muchísimo centro Y hoy por hoy Ya trabajas mucho Para que vos no cortes Un centro Porque lo tiran Para que el arquero No regalársela al arquero Y me costó eso Darme cuenta Es decir Porque quería como que Salir en toda Y fallaba más De lo que acertaba Entonces Me he dado cuenta Que ha cambiado el fútbol Y hay que adaptarse Salir también Es parte de la sorpresa Como el delantero Tiene su sorpresa Salir a cortar Si vos saliste Todo el tiempo a cortar Ya saben que lo pueden tirar Vos capaz que Lo utilizás capaz Como un recurso De sorprender al rival Que saliste a cortar Ese centro Que era el necesario Ah sí, sí Ni que hablar Que si vos sos un arquero salidor Va a llegar el momento Que va a cortar Poco centro Porque no te las dan Porque dicen Se habla Lógico que se ven los videos Se analizan Los partidos de antes Y si saben que un arquero salidor Lo va a entrenar Para no regalarse al arquero Porque cuando el arquero Agarra la pelota Es una contra Está bien Franco A vos te hago caso Y te creo Porque sos profesional de esto Y sabes de lo que estás hablando De los atorrantes Y mis amigos no Así que Me voy a dejar de quejar De Fernando Mollera Y de su no salida Dentro del arco Pero solo porque lo dijiste vos No por estos vagos Después de todo Que parte de algunos argumentos Están ahí Franco Un profesional Me está diciendo eso Claro Ahora sí No me puedo quejar más Está bien Franco Te vuelvo un poquito A la parte del disfrute Que vos has contado Del disfrute de afuera Uno a veces piensa Que estás todo el tiempo Ahí concentrado en el fútbol Y no es así Si nos tuvieras Si nos tuvieras que recomendar Un par de ciudades Un par de lugares De los que has visitado Gracias al fútbol Decime un par Y un estadio Porque ya que estamos Lo hacemos futbolero Y le agregamos un estadio Y algún estadio Que te soñarías Con jugar en algún momento ¿Qué cosas? Para que puedas responder Sí, mirá La ciudad En España Me ha gustado mucho En Madrid Me ha gustado muchísimo Y Sevilla También Me ha gustado muchísimo España Y acá la verdad México Zacatecas Es muy lindo Un lugar que no es muy conocido Pero es muy colonial Tiene un centro histórico Muy lindo La verdad que Lo disfrutamos mucho Con mi señora Vamos mucho a tomar Matias al centro Porque la verdad Que es muy lindo Después Estadio Que soñaría jugar O que El mejor estadio Que jugué Ambas El estadio Mejor que jugué Me gustó muchísimo El estadio De Corintian El Corintian Arena Que lo habían hecho Para el Mundial Y me tocó jugar ahí Mucha tecnología La verdad Muy lindo El estadio ¿Libertadores jugaste ahí? Sí Libertadores, sí Contra Corintian Sí, contra Corintian Ahí Y me gustó muchísimo Aparte la hinchada De Corintian Muy apasionada ¿Y el sueño? ¿En qué estadio decís? El día que juegan acá Estoy Tocéselo con las manos Y yo creo que el Bernabéu Contra Madrid, sí Ah, buenísimo Flojito Flojito el sueño Ahí vamos Vamos Que vamos Vamos a lo bien, ¿no? Meñares gratis Así que vamos Vamos al estadio ahí Seguro Vamos arriba Rodrigo Yo más que satisfecho Con esta charla No sé vos Si querés agregar algo más Igualmente Yo súper conforme Y súper feliz Con haberte conocido Personalmente Aunque sea por Skype Respetando la cuarentena Este Y de todo corazón De verdad Te deseamos Todo el éxito del mundo Te deseamos que suban Con los mineros de Zacatecas Que vienen con todo el viento en popa Y ojalá los podamos ver en primera Y los podamos ir a ver al estadio Este Cuando vayan a jugar De algún lugar cerca Acá de Ciudad de México Y más allá incluso De Primera División Y de Mineros de Zacatecas El mejor deseo Y la mejor buena onda De todo el éxito del mundo Porque queremos Que a los uruguayos Les vaya bien Y que triunfen Y que sus sueños se realicen Así que muchas gracias por todo Muchas gracias por el tiempo Y por las Muy valiosas respuestas Y todo lo mejor Bueno Muchísimas gracias a ustedes Por el llamado Por la buena energía Y la verdad que Fue un placer Estar con ustedes Acá a los jóvenes Un abrazo grande Franco Un gustazo Y bueno Esperemos que sea la primera No la única Un abrazo grande Muchas gracias Que pasen muy bien Que pasen bien Un abrazo Chau chau Bueno Martínez Y con esto finalmente Entonces concluimos La segunda parte De la entrevista Con Franco Tornacioli El arquero de Mineros De Zacatecas Que nos hizo el favor De regalarnos Un poco más de media hora De charlas De respuestas De opiniones De sus pareceres Y de sus intenciones La única lástima Y menos todavía Y menos todavía Me va a poder seguir quejando No me quedan más recursos Donde esconderme Yo creo que si te lo dice El tipo que jugó Más partidos Con la selección uruguaya En un mundial Lo único que podemos hacer Es decir Sí Fernando Sí Fernando Sí señor No hay que salir nunca A los centros ¿Cómo no? Por supuesto Usted tiene toda la razón Usted tiene toda la razón Señor Mejor golero De la Copa América Del 2000 ¿Qué fue? 12, 13 Del 11 Sí señor Sin lugar a dudas Pero bueno La verdad Disfrutable 100% la charla Y espero que Los que la hayan visto Y lo hayan disfrutado Como nosotros Rodrigo Una cosa importante Muchas gracias A los que se comunicaron Con nosotros En la primera parte Gracias por sus comentarios Gracias a los que También nos han hecho comentarios Por hoy Otras vías Y es importante Para nosotros Siempre recibir El aporte de ustedes Y que nos sirve En muchos casos Para poder crecer Un poquito Y hacer esto Un poquito mejor Totalmente Tenemos un amigo tejano Tengo entendido También que está Muy vinculado A Peñarol O que tiene un podcast De Peñarol Que también Está presente Y mandando saludos Y mandando felicitaciones A cual le agradecemos mucho Y ojalá podamos seguir mejorando Para hacerlo Entretenido y atractivo Exactamente Le mandamos un saludo Al mago Como se lo conoce Yo le pregunté Si con el nombre Si él se da vuelta por la calle Me dijo que no Así que Le mando un saludo Para él Y algún otro Con el que he estado Compartiendo con él Que también También he visto los videos Le mandamos un abrazo Importante Me gusta Como siempre Les digo Compartirlo Para ayudarnos A difundir el canal Y especialmente Hacer clic En suscribirse Para recibir las notificaciones De nuevas entrevistas Como las que Intentaremos tener La semana que viene Y seguir conversando De fútbol En un momento Sin fútbol Pero viendo un poquito La vida De los De los distintos Futbolistas Uruguayos Que nos andan Representando En distintas partes Del mundo Por el momento Estamos viajando Un poco por Centroamérica Y Norteamérica En el caso de Tornacelli Y bueno Veremos Veremos cómo seguimos Así es A seguir exprimiendo La piedra A seguir Fabricando magia De donde no la hay Porque no corre Ninguna pelota En ninguna parte del mundo Y no hay nadie Filmándola Es la peor parte Así que Trataremos de Surfearla Lo mejor que se pueda Como bien decías Suscribir es importante Y compartir Es todavía mucho más importante Para ayudarnos A que esto se vea Con más gente Y que Para bien o para mal Nos digan Cómo podemos Seguir entreteniéndolos De una manera u otra Exactamente Nos vemos la semana que viene Martínez Que tengamos buena noche Igualmente Buenas noches Gracias